Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas, gente exótica y maravillosa de YouTube. Aquí estamos de nuevo en un vídeo más de este canal sobre desarrollo personal y en este caso vamos haciendo referencia a personalidades, a gente con la que poder aprender y tomar ejemplo. Hoy es a modo de reseña este libro, hago una reseña sobre este libro, un libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca de sentido. Ahora aquí iría una ráfaga de esas introduciendo mi canal, pero todavía no lo tengo. Soy un poquito novato en estas lides y todavía no tengo este tipo de cosas, así que me lo perdonarás, me lo perdonarás. Voy en bruto, sin parones y así que si me equivoco tengo que volver a empezar de nuevo. Bueno, este libro que me lo acabo de leer, que se llama así, El hombre en busca de sentido, va sobre eso, sobre buscar sentido a nuestras vidas. Viktor Frankl fue un austríaco que nació en 1905 en una pedanía de Viena y judío, de origen judío y judío, en 1942 y en torno al tema de la Segunda Guerra Mundial, su familia es recluida y él consigue un salvoconducto o tiene la posibilidad de huir del país pues bueno, ante la masacre que estaban haciendo los nazis. Él decide quedarse, quedarse con su padre, con su madre, con su hermano, con su cuñada, con sus amigos, con sus colegas, decide quedarse en Viena y lo internan en un campo de concentración, no en uno, sino en cuatro. Primero, ¿cómo es la vida? ¿Cómo fue la Shoah? Me gusta llamarle Shoah, que es como los judíos denominan al holocausto. ¿Cómo fue la Shoah? Que ni su padre, ni su madre, ni su hermano, ni su cuñada, ni sus amigos, muchos de sus amigos y muchos de sus colegas sobrevivieron a los campos de exterminio nazi. Y me gusta llamarles campos de exterminio, porque aquello eran campos de fabricar cadáveres. Campos de exterminio. Campos de concentración podrá ser otra cosa, pero el fin de esos campos era el exterminio, que por cierto, no solamente judíos, sino también republicanos españoles, comunistas, homosexuales y muchos más colectivos fueron también exterminados o pretendían ser exterminados por los nazis en estos campos de concentración. Uno de ellos, Auschwitz, el más famoso, por así decir, el que es un poco el museo de los horrores. Yo he estado en Polonia, estuve en Varsovia y no quise bajar a Auschwitz porque no tenía ganas de ver el campo de exterminio. Auschwitz se puede ver. Y Auschwitz se componía de diversos campos asociados. En uno de esos campos asociados estuvo Viktor Frankl. También estuvo en Dachau y en otros dos campos de concentración. Por el vídeo, o sea, por el vídeo, por el libro, aparecen muchas de las situaciones en las que él se fue salvando. Pues un poco por suerte, un poco por diversas circunstancias. Se fue salvando, por ejemplo, de un desplazamiento a otro campo de concentración, que era no un desplazamiento, sino simplemente llevarlos a la cámara de gas o al crematorio. Y fue salvando. Pero básicamente se salvó, y él lo plantea, se salvó porque tenía un motivo por el que salvarse. Es decir, porque tenía un sentido por el que vivir. Se dio cuenta, y aquí lo plantea, que muchos de los prisioneros que estaban con él morían porque no tenían esperanza para vivir. Porque no tenían un sentido de vida. Él sí tenía, en parte, varios sentidos de vivir. Él era psiquiatra, él había estado trabajando en psiquiatría y ahora trabajaba en el campo de concentración y campo de exterminio en diferentes ámbitos de la sanidad y de la psiquiatría como médico y demás. Un médico, bueno, ha sido prisionero médico. Pero trabajaba y por eso, en parte, también pudo ir salvándose. Pero él tenía un motivo claro, que era, por ejemplo, el hecho de que él quería escribir su libro. Un libro que él llevaba en su abrigo, el manuscrito, lo llevaba en el abrigo cuando entró en el campo de exterminio y se dijo a sí mismo que él tenía que escribir ese libro. Curiosamente, este libro él no quería poner su nombre. Se llamaba, empezó llamándose el libro, la historia de un psicólogo. Vaya, se me ha ido la marca. Ah, no, la tengo aquí. Un psicólogo en un campo de concentración. Y él quería firmarlo con el número de presidiario que le pusieron. Pero bueno, los editores le plantearon que mejor personificar mucho más en él el hecho de quién fue. Y así incluso le ofrecieron el nombre de este libro que se publicó en 1946, justo un año después de 1945. Curiosamente, entre el año 44 y el año 45 ya se estaba viendo un poco, los prisioneros estaban viendo que los alemanes estaban tocando a su fin. Ellos estaban escuchando cómo había batallas cerca del campo y más o menos tenían ciertas esperanzas. Bueno, curiosamente, Viktor Frankl señala que muchos de los prisioneros que tenían la esperanza de pasar esas Navidades en 1944 en casa murieron. De hecho, él lo habló con otro médico del campo que le reseñó el tema, o sea, las cifras de que en aquellas semanas posteriores, entre la Navidad y el Año Nuevo, habían muerto más personas en el campo y no solamente por que se hubiese recrudecido el invierno ni por la falta de alimentación, sino por, en parte, por esa esperanza, por esa falta de esperanza por no tener por lo que vivir. Por tanto, es muy importante hoy en día tener un propósito, tener un Ikigai. Del que ya he hablado en el podcast de Viktor Frankl, habló también en el podcast La Cámara de Mallory, que lo tienes en iVoox y en otras plataformas, y lo puedes buscar. Ahí me extiendo un poquito más y hablo un poco más sobre el libro y sobre la figura de Viktor Frankl. Pero en la misma Cámara de Mallory, en el podcast, hablé en su día de magallanes y, sobre todo, de un concepto muy importante, que es el Ikigai, un concepto japonés, que, por cierto, te invito a que revises un vídeo de Frances Miralles en el que habla sobre el Ikigai. Otro libro que me leí un poquito antes del confinamiento y un poquito antes de empezar a leer El hombre en busca de sentido fue la trilogía de Auschwitz de Primo Levi. La verdad, si lees estos dos libros juntos, cuando los terminas, un poco mezclas. A veces no sabes qué es lo que le pasó a Primo o qué es lo que pasó a Viktor. Entrelazas las historias. Son muy parecidas. Cuentan con pelos y señales todo lo que pasaba en los campos de exterminio. Y sí que es cierto que a mí este libro me costó un poquito al principio. Lo empecé en abril de este año con el confinamiento y tuve que dejarlo. Porque va un poco de mayor crudeza a menor crudeza. Cuando digo menor crudeza es porque al final del libro él explica la logoterapia, que es la terapia o la corriente psicológica que Viktor Frankl plantea como psiquiatra. Se le ha venido a llamar tercera escuela de Viena de psicoanálisis. Aunque no tiene nada que ver con el psicoanálisis porque la logoterapia va a mirar hacia el futuro, hacia el sentido de la vida que uno tiene, y el psicoanálisis va a mirar hacia el pasado. El psicoanálisis tradicional, puro, freudiano, por así decir. Y me costó y lo dejé. Y como estoy en un club de lectura que tenemos en la escuela de coaching en la que trabajo, tenemos un club de lectura que coordino y todos los meses nos preparamos un librito que tiene que ver con el desarrollo personal, en este mes de octubre pasado trabajamos este libro. Y tuve que enfrentarme a esa segunda parte o a esa segunda lectura y así conseguí conseguirlo. Pero es cuesta, ¿eh? Cuesta un poco, es duro. Ayer, por ejemplo, en el debate en el club de lectura había gente que dice que no le costó, que le parecía un libro apasionante y que desde el principio le enganchó y que tiró por ahí, me parece perfecto. A mí, al principio, me pareció tan duro y tan crudo que tuve que dejarlo. Me recordó mucho, me recordó mucho y entronca muy bien con ese poema de Invictus que se ve en la película homónima Invictus de Clint Eastwood, en la que Nelson Mandela dice que él leía mucho un poema de William Ernest Henley, luego te cuento algún detallito de William Ernest Henley, en el que empieza diciendo aquello de En la medida en que seamos dueños o dueñas de nuestro destino y capitanes de nuestra alma, podremos avanzar, podremos seguir viviendo e incluso soportando situaciones como las del confinamiento en el que vivimos. Y otro día te cuento alguna curiosidad de William Ernest Henley. Ha sido un placer, sigues aquí en el canal de Gorka Fernández, me encuentras en GorkaFernández.net y si te suscribes, pues recibirás notificaciones dándole a la campanita de los vídeos que vaya publicando. Y bueno, pues si le das un like es porque te ha gustado. Si no te ha gustado no le des a un like. Bueno, haz lo que quieras, like o dislike, lo que te apetezca. Un fuerte abrazo, hasta el próximo vídeo. Adiós.